Ayer lunes vimos importantes subidas de más del 3% en la serie de precios de día. Esto ha vuelto a situar su cotización en la banda lateral que parecía querer abandonar hace tan solo unas sesiones. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses la compañía ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones y que podría estar gestándose un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Para ello es clave que acabemos viendo al final del movimiento lateral actual. Esto se producirá con la superación de la resistencia de los 5,80 euros, máximos alcanzados el pasado mes de julio, lo que podría extender el movimiento alcista iniciado a finales del mes de junio hasta el nivel de los 7,20 euros, máximos de 2015. Los niveles de acumulación que podemos observar en su serie de precios son muy destacados, lo que sin duda refuerza la posibilidad de que acabemos viendo una definición alcista de su serie de precios. No obstante, a día de hoy lo más sensato sería mantenerse al margen y solo deberíamos interesarnos por la compañía en el caso de que consiga decir adiós al movimiento lateral de las últimas semanas.